En 5, 4, 3, 2, 1 Un día, llegó a la sala de cuna mi mamá conmigo en brazos. Creo que tenía alrededor de 9 meses en ese momento, o casi un año. Me recibió la seña en sus brazos como siempre. Si no mal recuerdo, era mi primera semana. Era uno de los nuevos. Parte de la rutina en el vagón es dedicarle un tiempo a la estimulación temprana, que tiene como eje contribuir en el desarrollo de los niños. Luego de eso, cuando tienen sueño, los llevamos a los coches que generalmente están llenos de peluches. Un episodio terroroso ocurrió un día en esa sala. La seña me había llevado al coche para dormir la siesta. Ella se estaba yendo a buscar algo, cuando se percató que yo no me podía dormir. Te lloraba, tenía el cuerpo todo vencido. La seña estaba desconcertada. Había intentado de todo, pero de repente, se me ocurrió que quizás estaba llorando por los ojos de peluche. Algo me decía, podía hacer eso, así que lo saqué de la cuna. Estaba nervioso, asustado. En eso, unas manos gigantes sacaron aquellos peluches del coche, hasta la vista odiosos. Luego de sacarlos, el nuevo se durmió, y yo sentía paz y tranquilidad. Según mi mamá, me tocó justo una domadora del sueño. Y agradezco si que haya sido así. Me sentía su heroína. Todos tenemos derecho a aprender Para alcanzar lo que queremos ser Los libros son aviones de papel Para conocer el mundo y poder crecer Piensa, es tu derecho tener un nombre Eres de carne y hueso, no una cifra Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte Eres alguien, no algo Eres un nombre, no un número Caminas en cadenas y busca tu identidad Porque siempre serás único